En la diócesis de Valencia, estamos viviendo un sínodo. Pero, ¿cómo podemos caminar juntos sin salir de casa? ¿Y a dos metros de distancia? Hoy, la iglesia recluida, la iglesia doméstica, empieza a florecer. Florece la oración. Florece la vocación. Florece la misión. Hoy, puedes llegar muy lejos sin salir de casa. Hoy, más que nunca, Valencia es misionera. Gracias. Gracias. Gracias.